Dos robos agravados donde, en un común denominador, las víctimas son librecambistas. A partir de ello es que no solamente la FELCC, sino las diferentes unidades que tienen que ver y tienen la obligación de manejar información de tipo criminal o en su defecto recabarla, se empiezan a activar. Organismos élite del Comando Departamental de Policía realizan su trabajo específico. En esa misma circunstancia, solo que en un espacio diferente, en este caso por inmediaciones de la ciudad de Cotoca, es que también niveles de inteligencia de la FELCC toman contacto con un determinado informante y también se empiezan a tomar, bajo fines investigativos, a diferentes personas que tendrían que ver con el hecho en sí. Producto de esta circunstancia es que se secuestra este celular. Un celular que estaba en poder de una persona de sexo femenino, la cual tiene vinculación directa con una de las personas aprendidas por este grupo élite de inteligencia de la policía departamental. ¿Quién es Yasmany? Yasmany es un delincuente que ha sido internado en cinco oportunidades al penal de Palma Sola. Entre los delitos, el más suave, tentativa de homicidio y el resto, robo agravado. ¿Quién es Yasmany? Yasmany es la pareja y también el padre de dos de las niñas de la persona que posteriormente hace uso de los diferentes medios de comunicación, indicando el tema de extorsión. Muy aparte de ello, lo dijo claramente el señor comandante departamental, no se va a soslayar absoluta y totalmente ninguna actitud irregular o contradictoria con el régimen y el ordenamiento jurídico de nuestro país. En este sentido es que, en este momento, nuestro personal está tanto a disposición de la DIDIPI, la parte interna administrativa policial, y también de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, ante Fiscalía Anticorrupción también ha sido de conocimiento todo esto lo que tenemos nosotros en actuados. Actas de ingreso voluntario, actas de secuestro, y también el tema del desdoblamiento del contenido que tiene este celular, donde mantienen una conversación desde fecha 23, 24 y 25 de agosto respectivamente, donde existen suficientes indicios para indicar de que también esa persona tiene una concomitancia o en su defecto un relacionamiento directo con el grupo que fue aprendido por el grupo élite de acá, de inteligencia de nuestra policía boliviana. Ese es el hecho, lo que ha concertado en este momento las diferentes dudas de la opinión pública y que, bajo el despropósito seguramente de darle un enfoque diferente a lo que en realidad habría estado ocurriendo por las unidades policiales. En este momento ya se ha solicitado al Ministerio Público que esa persona preste su declaración informativa ampliatoria o en su defecto que pueda presentarse con su abogado para también reclamar sus derechos. Nosotros hemos puesto a disposición inmediatamente de nuestros organismos internos de disciplina, como es el DDP, y también hemos dado parte a la Fiscalía de Anticorrupción. Es de pleno conocimiento de estos hechos y ellos ya determinarán lo que corresponda conforme a ley. Nosotros, volvemos a reiterar, el comando departamental no va a tolerar, no va a permitir ningún acto de corrupción y el policía que esté involucrado en una situación o que sea denunciado, obviamente nosotros tenemos la obligación de intervenir. En este caso nuestra intervención ha sido inmediatamente ponerlo a disposición de los organismos disciplinarios internos de la policía y dar parte también a la Fiscalía de Anticorrupción. Bueno, ellos ya determinarán su situación jurídica. ¿Cuántas policías son comandantes en este caso de corrupción? Estamos hablando de tres policías en los cuales indica y una persona que supuestamente es informante. Tenemos los descargos correspondientes tanto de la Fiscalía de Anticorrupción como también de la LIDIP. Entonces ellos determinarán su situación jurídica. ¿Quiénes son los policías? Obviamente nosotros, nosotros cuando hablamos de la investigación interna de la policía, de la LIDIP, queremos decir que es una investigación interna donde pueden sancionarlo con dándolos de baja y todo eso. Aparte de eso, nosotros lo hemos pasado al Ministerio Público, en otras palabras a la Fiscalía, para que ellos vean si se encuadra un tipo penal y se investigue este caso que ha salido en los medios de comunicación, pero reitero, no hay ninguna denuncia en la FELCC o en alguna otra institución. nosotros de oficio hemos abierto el caso. Gracias. 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 Gracias.